En tan solo 20 minutos los hombres que así lo deseen pueden someterse a una vasectomía sin bisturí. El Instituto Mexicano del Seguro Social informó que este servicio se realiza de manera permanente en las unidades de medicina familiar número 1, 7 y 10 a los derechohabientes quienes también reciben una consejería por parte del médico familiar o personal de trabajo social. Para ello deben someterse a una evaluación de su estado general de salud misma que es analizada por un médico de su unidad de medicina familiar. Posteriormente los interesados son enviados a las unidades médicas en donde se realiza la intervención. La supervisora de primer nivel del IMSS Aguascalientes, Hilda Mónica López Cervantes, detalló que este método anticonceptivo definitivo e irreversible no implica riesgos y se lleva a cabo con anestesia local y no requiere de hospitalización. Además, en pocos días el paciente puede reincorporarse a sus actividades cotidianas de acuerdo a las indicaciones del médico tratante. Cabe mencionar que este procedimiento consiste en el corte de los conductos por donde pasan los espermatozoides, por lo que se impide el paso. Sin embargo, estos se siguen produciendo y son absorbidos por el organismo. López Cervantes llamó a la población masculina a asistir a su unidad médica familiar a solicitar el procedimiento en un horario de 8 de la mañana a 8 de la noche. Con edición de Lorena Tobar, Fernanda Granados, Quiano Noticias.